Hola, hola, ¿qué onda Andrés? ¿Dónde andamos? ¿Dónde me llevas? En Emilio Donde, ¿ya conocen la galería de Blue Demon Junior? Vamos Crónicas, te invito, vamos a conocerla. Vamos doctor. En una exploración urbana. Wow, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estamos aquí de exploración urbana en la galería de Blue Demon, ¿no? Junior. Junior, wow. Hola. Oye, qué bien memorabilia, ¿no? Obviamente de Blue Demon, máscaras luchadas, ¿no? Mira qué interesante, del Pancracio Nacional, doctor. ¿Tú si te acuerdas, doctor, de Blue Demon o no? Muy poco. ¿Sí? Pero gran luchador, ¿no? De la época del santo, de todos los santos. Está muy padre. Pues acá andamos de exploración urbana con el buen Andrés Guzmán, aquí a un costado de Bucareli, el reloj chino. Próximamente estén al pendiente grandes exploraciones crónicas de la ciudad perdida, Yangos, en una nueva visita. ¡Ánimo!